...hoy hemos celebrado una de las efemérides más importantes de nuestro calendario... ...el Colegio San Joaquín le da mucha importancia a nuestra identidad andaluza... ...y procuramos que los chavales siempre nos recuerden con un evento de los buenos, de los grandes... ...hemos sacado a todos los chavales, a todos los alumnos y alumnas de nuestro colegio... ...somos 300 alumnos, con sus familias, con los profesores... ...y hemos invadido el paseo para llenarlo de actividad y recordar a la ciudadanía... ...lo importante que es recordar nuestras raíces, que es nuestro andalucismo. Pues se han hecho varias actividades, desde actividades deportivas... ...porque se ha celebrado una carrera, una carrera para todas las etapas... ...desde infantil hasta secundaria, después de la carrera, o simultáneamente de la carrera... ...hemos estado haciendo unas otras actividades, se han puesto inflables para los más pequeños... ...actividades de pintacaras, paracaídas... ...hemos estado jugando con el mosaico de... ...un puzzle del mosaico de los amores que no han dejado del ayuntamiento... ...también han cedido un gran ajedrez, recordando la capital linarense... ...la capital ajedrecística mundial... ...en fin, un montón de actividades... ...y también una de las estrellas es que hemos dado el paso... ...de repartir el pan con aceite típico, que también se hace... ...pero hemos ido un paso más allá y hemos elaborado tapas para la ciudadanía... ...los chavales han estado labrando tapas de su invención... ...y una vez elaboradas pues lo hemos repartido entre la gente... ...la comunidad educativa y la verdad que es un momento muy bonito.